Amados, está el resultado, entonces, si nos puede confirmar cuánto vamos hasta ahora, cuál es el global de la noche. Claro, Doménica, los azules tienen 6 puntos, los naranjas 10. Ok, así están los puntos. Entonces, chicos, ¿qué pasará más adelante? Lo que nosotros sí tenemos que decirles es que hay un duelo, el de Fanny contra Yuleici Coca y el del chino contra Fernando Tufillo. ¿Quién ganará en esos duelos de hombres y mujeres? Chino y Fernando Tufillo, por favor, que vengan por acá. Está Fernando Tufillo y el chino, por favor. ¿Dónde está el chino? Venga, chino, por favor, un segundito. Nos acompaña, se está poniendo los zapatos. Ok, chicos. Chino, venga. La cohesión es un poco complicada aquí porque al parecer desde un principio Fernando Tufillo no le quiso dar la mano al chino. Mala sangre entre los dos. Situaciones de conflicto tal vez por una mujer. Situaciones de conflicto tal vez porque los dos se sienten que están siendo amenazados. Su territorio se ve amenazado. Estos chicos realmente son muy territoriales y esto es lo que ocurre cuando llega un competidor como el chino que ha venido a dar lo mejor de sí y que hemos visto que ha hecho un gran trabajo. Sin embargo, Fernando Tufillo no lo acepta. Y en este momento ya me gustaría saber, de una vez por todas, quiero que me digas, Fernando, ¿por qué razón hay esta enemistad entre el chino y tú? ¿Por qué el chino y tú no se pueden llevar bien? O por lo menos hemos visto, obviamente, que a ti no te gusta para nada la presencia del chino en el equipo. Nada, por su forma de ser, con mi novia que le quiere faltar respeto y cosas así, nada más, por esas cosas. O sea, ¿tú consideras que él ha tratado de meterse con tu novia, con Emily? Yo la defiendo a ella y no quiero que nadie se meta ahí ni le esté comentando cosas ni le esté escribiendo cosas que no me gustan. ¿Te sientes celoso de una u otra manera por las cosas que pasen o la manera de comunicarse entre Emily y el chino, sí o no? Sí. O sea, te despiertas celos. El chino no te gusta porque sientes que de una u otra manera está siendo, tal vez, extra confianzudo con tu novia, ¿no? Yo también creo que lo hace por llamar la atención o no sé por qué lo hace. Porque yo creo que si viene acá, viene acá a competir, no viene acá a llamar la atención por un problema de novia o algo así. Ok, está interesante eso. ¿Tú estás tratando de llamar la atención aquí en combate por medio de esa relación que tiene Emily con Fernando Tufiño? No, porque yo aquí en combate no vengo a mostrar máscaras ni nada por el estilo. Yo vengo a mostrar la misma personalidad como soy en la vida cotidiana, como soy en el día a día. O sea, yo aquí no vengo a hacer un papel o que me dan un libreto. Yo solamente dejo que fluyan las cosas. La última pregunta, ¿Emily y tú tuvieron algo en algún momento? Más que una amistad nunca. Ok, una amistad. Bueno, ¿sabe qué? Tenemos un video que nos va a dar más detalles de esta relación, de qué ha pasado, de esos problemas y todo esto. Aquí veamos. Combate. Al chino lo veo que está loco de remate. La verdad creo que se ha concentrado más en venir a quitarle la novia a Tufiño. Esos acercamientos que he visto del chino hacia Emily no me parece lo que está haciendo porque si él sabe que Tufiño y Emily son novios, creo que no debería de meterse ahí. Bueno, la conocí por medio de las redes sociales y nada más, solo eso. Lo normal, como cuando uno se conoce con alguien, la edad, dónde vives, a qué te dedicas, solamente eso. Emily se deja molestar y cosas así, pero yo, para mí, él solo es un simple payaso. Él solo es un simple payaso. Lo veo bailando o haciendo cualquier cosa para llamar la atención. La gente está viendo cosas donde no las hay. Jorge simplemente es un conocido que me ha caído súper bien, es un chico súper agradable y hasta ahí. Emily tiene el pequeño error que sonríe siempre. Entonces el chino se le acerca y ¡pah! la cogió con la sonrisota. Entonces Tufiño está concentrado en otro lado y de una mira a Emily. Y según él nadie lo ve, pero todo el mundo se ha dado cuenta que Tufiño está clavándole la mirada a Emily con el chino. Reímos cuando hay que reírse, dicele una gracia, me río porque yo no soy de piedra para no estarme riendo de la gracia que dice. Veo que él pierde y pierde y pierde y no demuestra nada, solo demuestra que está hablando por allá, hablando por acá, coqueteando a mi novia. Yo quiero ver pruebas para que él diga eso como base y fundamento. Así yo haya hecho o no lo haya hecho, no tengo por qué hablarlo. La verdad no deberían mezclar la relación con el equipo. Cuando ya les toque jugar los dos juntos, no lo vayan a hacer realmente de una manera profesional. Y a Emily también tiene que ponerle el pare porque ella queda mal a nivel nacional. O decirle al chino, seamos amigos, pero por favor no te me acerques, no me hagas ese tipo de bromas. Si tuvieron algo y ya no quieres nada con él y quieres estar con Tufiño, como que ya, ponle el alto al chino. Porque en realidad le estás quedando mal tú y haces quedar mal a Tufiño. Mi novio es Fernando, yo quiero a Fernando, a Jorge, yo solamente lo veo como un amigo, nada más. Yo no he coqueteado con él ni con nadie. La verdad es que me enoja, pero yo lo que vengo acá es a competir, ¿ya? Y si a ella le gusta que la coqueteen o que haga eso, pues ella tiene que hacerse respetable. Yo creo que yo no estoy diciendo nada más, yo a Fernando lo he respetado durante el año y cinco meses que vamos a ser juntos. Cosa que él muchas veces no ha hecho. Cosa que él muchas veces no ha hecho. El primer día yo iba a subir ahí entre la puñeta y arriba, ¿ya? Yo para ser sincero. Yo no puedo hacer las pases con alguien que sea más grande y que me ha dejado las manos estiradas dos veces. Es una tontería que Fernando y yo lleguen a unos extremos demasiado grandes para algo que simplemente tiene que quedar ahí. Si sigue insistiendo, molestando, pues se tendrá que poner a las consecuencias que pueden pasar. Si él quiere pito, que haya. Yo, por mí, no hay ningún problema. Al aire o detrás de cámara. Al parecer, poco a poco vamos descubriendo de dónde viene toda esta situación y todo el problema que se ha formado, yo creo, que por la novia del señor Tufiño. Yo le quiero hacer una pregunta a Fernando Tufiño. Tufiño, el día que llegó Emily, el día que ella estaba en el público, también estaba el chino. ¿Tú dudaste en algún momento si ella llegó con él, si ellos estaban juntos? No, no sabía nada y por eso yo volví ahí junto y yo por eso sí me molesté por eso. Yo te hago esa pregunta porque en ese momento yo estaba bajando las escaleras y yo escuché que tú le estabas reclamando a Emily y le estabas diciendo, dime la verdad, ¿tú viniste con él? ¿Tú llegaste acá al canal con él? ¡Le estabas reclamando! Yo le debo decir, no sé si será, lo digo porque lo escuché. Si me hubiera encontrado no lo estuviera diciendo, pero yo lo escuché. Porque yo estaba bajando las escaleras y escuchaba como él le estaba haciendo estas preguntas a Emily y Emily le decía, no, para nada, si yo no tengo nada con él. Es más, yo ni siquiera sabía que él iba a estar acá. Sí, eso me dio, eso me dio. Pero yo tampoco estaba enterado de nada, así que por eso... Bueno, bueno, tan fuerte es los celos que despierta el chino que eres capaz incluso hasta de enojarte con tu novia porque estaban los dos en el público. Me parece que es más que una rivalidad, ya me parece que es una situación ya crónica para que un hombre despierte de esa manera los celos en ti. Solo quiero cuidar lo mío, nada más. Ok, solo quiero cuidar lo mío. Ahora, ustedes dos han tenido la suerte o la desdicha de estar en el mismo equipo. Y eso, Doménica, puede complicar el funcionamiento del equipo. Ya estamos viendo como el equipo naranja se estaba dividiendo porque veíamos en el reality y escuchábamos al señor George Deidane. Ya estaba diciendo, no, que no me gusta, que si se mete con la novia de tu fiño, no se mete. Entonces, ya desde ahí, la presencia del chino, la molestia de tu fiño y el resquebrajamiento de un equipo es lo que estamos viendo ahora. Sí, ahora, yo quiero ir más allá porque a mí todavía me sigue quedando la duda. Si nunca ha existido nada entre el chino y entre Emily, ¿por qué están todos los celos contra este chico que está aquí a mi derecha y no contra el resto? Porque por ahí alguno de los... Por ejemplo, Martín la puede abrazar en ese momento, puede celebrar con él. Eso es una excelente pregunta. ¿Por qué con el chino y por qué no con el resto? Porque aparentemente no han tenido nada. Aquí hay algo que nosotros tenemos que averiguar. No sé, yo creo que por cosas que... por comentarios y cosas así que me hacen desconfiar. ¿Comentarios que te hacen desconfiar de qué? De él, porque dicen cosas de él y yo desconfío. Bueno, yo quiero preguntarle algo a Emily, venga. Emily, venga. No es nada guay lo que está pasando en este momento. No es guay. No, porque la desconfianza nunca es guay. Entonces, tú me estás diciendo que Fernando Tufiño ha desconfiado de ti o de lo que puede haber ocurrido entre tú y el chino. Eso está diciendo. Claro, es lo que yo estoy entendiendo. Y no es guay esa desconfianza. Para nada. Ya, pero ¿qué pasa o cuáles son los motivos por los que una persona con la que usted está compartiendo una relación no pueda, de una u otra manera, confiar al 100% en ti? ¿Cuáles son los motivos que se le ha dado a Fernando Tufiño? Porque, bueno, hay que también ponerlo en la mano en el pecho. Un hombre... hay hombres locos, sí. ¿No? Pero yo no creo que Fernando Tufiño sea loco. Por algo tiene que estar así o algo tiene que haberle molestado. A lo mejor piense que el chino es un hombre que está físicamente, pues, agraciado, que te pueda llamar la atención a ti. Es que yo ya lo he dejado claro a quien me ha preguntado. Le he dicho a él las cosas como son y él... yo creo que ya habíamos hablado de esto. Y que ahora diga que desconfía, la verdad es que... ¿Te parece simpático? ¿Te parece atractivo el chino? ¿Sí o no? Yo lo dije, me parece un chico simpático, pero hasta ahí nada más. A mí... yo tengo ojos para mi novio y nada más. ¿Eso es guay? Sí. Ok. Ok, ok. ¿Saben qué? Este tipo de situaciones se arreglan con lo siguiente. Que pase a la mesa. Que venga, por favor, traiga al amigo. Porque normalmente las personas se sientan a tomar una taza de té o un café. En este momento, los chicos se van a medir. Los chicos se van a medir. Te ayudo, compañerita. Ahí está bien. Ahí, ahí. Los chicos se van a medir en pulso. ¿Así? ¿Cómo? En pulso. Vamos. No le griten a Domene. Ok. Muchachos. Vamos. Dime. Señor La Voz, una pregunta. ¿Y yo por qué tengo que hacer esto con él? ¿Acaso voy a ganar algo haciendo esto? Bueno, eso es una... Eso es una... Eso es por deporte. Ah, por deporte. Señor La Voz, aparte, él es de mi mismo gremio. Para liberar tensiones, simplemente. Una gallina, ya. Es para liberar tensiones. Es una terapia. Para que se den la mano. Es una terapia. Venga, chicos. Si no quieres jugar, no juegue. Si no lo quieres hacer, no lo hagas, Chino. Deportivamente, el que no se presenta, pierde. Esto es algo... Esto es algo que va a pasar, simplemente, para que ustedes liberen tensiones. Sacúdete, sacúdete, como una gallina. ¿Cómo hacemos aquí? Ok. Ok. Ok, dice Tufiño, yo soy derecho, él es izquierdo. No, vamos a arreglarlo con una moneda. ¿Alguien tiene una moneda? A ver, déjame la señora Walli, gracias. Un rango con la zurda y un rango con la derecha, pues. ¿Qué parece lógico? A ver. Vamos a hacer dos rondas. Dos rondas, una derecha y una izquierda. Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a ver. Empezamos con la izquierda. Si nadie gana, en dos minutos simplemente cambiamos de mano, ¿ok? Vamos a arrancar. Acomódense, por favor. Recuerden. Muy bien, no pueden apoyar el pecho, no pueden ayudarse con el cuerpo, nada. Puro brazo. ¿Cómo se sentirá Emily, ya que dos hombres están prácticamente a punto de quebrarse los brazos por ella? Guay. Eso es guay, ¿ah? Guay. Ok, a la cuenta de uno, dos, tres. Uy, ¿qué pasó? Ok. Estoy mojado, pues. Te necesito. Ok, está mojado. ¿Quieres repetir? Ok. ¿Hay algo que quieras antes de arrancar? No, repetir la zurda. Es que estaba frío. Ok, estaba frío. Está frío, dice, está frío. Ok, vamos. Ok, muy bien. Ahí va. Fernando Tufiño versus el chino. Ok. Pulso con la mano izquierda. A la cuenta de uno, dos, tres. Se demonió el chino, ¿ah? Porque ahora sí le metió, le metió a un muñeco. Se paró tieso. Ahí está el chino. Le metió el chino. Ahí está el chino. Ahí está el turbo. No se deja el chino, cuidado. Se llevan la mesa. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La mesa se fue al piso. Vamos, le dice. Pon la mano aquí, le dice el chino. Pon la mano aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba volando. No me ha ganado, pon la zurda. Pon la zurda, dice. Está la lámpara la situación. La tercera vez quiere que le gane. Está la lámpara la situación, mijo. Está la lámpara la situación, ¿ah? Parece bien, chicos. A ver, vamos, chicos, los dos. En posiciones, ponte en posiciones. El brazo, ponlo ahí. Ok, vamos, tu turno. Vamos, chicos. Tienen que estar bien, ambos. Ahí, a la cuenta de uno, dos, tres. Se le paró tieso el chino. Sin empujar la mesa, por favor. Ey, 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 tu fiño. Está metiendo hombro tu fiño, dice la producción. Está metiendo hombro, le dice. Emily, algo le dice a Emily. ¿Qué le dijo Emily? Que se calme, que solamente es un nuevo. Que se calme, le dice a tu fiño. Vamos, chicos. Emily está disgustada. Emily, ¿qué te pasa? Que no quiero... ¿No quieres ver eso? A mí me da igual. Ah, te da igual. Ok. Y en este momento, Emily se acaba de disgustar. Es más que obvio. Ah, ya, sí. Usted tenga eso aquí porque yo se le voy a dar. Yo vengo a sostener la mesa porque están belicosos. Yo de ti me siento allá abajo y agarro la mesa. Ahí viene el resto del Black Power. Ahí viene Osvaldo a sostener la mesa. Vamos, por favor, chicos. Ya, pues la derecha. La derecha dice. Revivieron las panteras negras de los 70. Revivieron las panteras negras. No me ha ganado todavía con la zurda. No me ha ganado. Que no la ha ganado con la zurda. Bueno, es verdad. Todavía no ha habido un claro ganador. La primera... En la primera no perdió al chino con la zurda todavía. Vamos. Vamos. Ok, vamos. Así se arreglan los problemas, señores. No con violencia. Con una... Dentro del círculo chino. Una buena lucha de... La pulso. Con todo. Tufiño, no te acueste. Ok. No meta hombro, no meta hombro, Tufiño. Dice producción que no se acueste Tufiño, por favor. Tiene que pararse, Tufiño. No meta hombro. Ahí está chino, se lo lleva ahí. ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está histérico el chino. Está histérico el chino. ¡Ay, no! Yo me voy. Esto no es guay. Esto no es... No es guay. Ok, vamos, chicos. Esto no es guay. Esto es para que no tengan que llegar... Esto es para que no tengan que llegar a ningún problema... Está lámpara la situación, mimo. ...ni de situaciones. Está lámpara la situación, mimo. Está lámpara la situación, mimo. Chicos, a la cuenta de uno. ¡Dos! ¡Tres! ¡Levántate el culo! ¡No, no! Ya te había tocado. ¡Levántate el culo! ¡Por el amor de una mujer! Ya voy, ya voy. Ok, perfecto. Vamos, una vez más, por favor. Guarden la calma. No se piquen. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Sempate! Están empatados. Mira, este... Yo te gané con la zurda, me ganaste con la derecha. Don Wally, ponme mañana fortachones. Don Wally, fortachones, quiero mañar. ¿Qué pasó? Yo le gané con la zurda, él me ganó con la derecha. Ponme mañana fortachones, Don Wally. ¡Mañana fortachones! ¡Fortachones mañana! A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, es una clara manera de retarlo a Tufiño. Le dice, yo te gané con la izquierda, tú me ganaste con la derecha. Mañana enfrentémonos en fortachones. Este, la voz. En fortachones usamos las dos manos. Ahí sí es más parejo. Perfecto. Bueno, me parece justo. Mañana está dispuesto. ¿Qué pasó, Tufiño? No le hace gracia. Tufiño dice, yo puedo ganarle. ¿Usted le puede ganar? Claro, y él también puede hacer un circuito. También, creo yo. Ok, pueden hacer un circuito. Lo invita a hacer un circuito. Pero vamos paso a paso. Mañana fortachones. Se enfrentan el chino y Fernando Tufiño. Vamos a ver quién tiene las de ganar. Y vamos a ver al fin. ¿Cuál es el callo que más canta en este gallinero? Y ahora, mi querida Domenica Zaporiti, está en el estudio número uno de combate. Esto no está nada guay. Bueno, chicos, vamos a cambiar totalmente de tema. Porque nos venimos por acá a la estudio principal. Porque recordemos que tenemos nuestra noche de talentos web. Y en esta ocasión, qué gusto presentar a esta gran artista ecuatoriana. Ella va a cantar y ha venido con sus bailarines también esta noche. Le decimos más claro, averigüe quién es la persona que está ahí. Póngala ahora. Combate.